A través de este tipo de contenidos, usted tendrá información certera de cómo vivir, invertir, migrar y trasladarse a Panamá para negocios o con su familia. Posterior a esta emergencia sanitaria, muchísimas personas están considerando trasladarse a un lugar seguro, tanto para sus familias como para sus capitales. La verdad, Panamá es una muy buena opción. Soy abogado, soy corredor de bienes raíces y tengo más de 15 años de experiencia en asistir y trasladar familias y empresas a Panamá. Te invito a seguirnos en nuestras redes para información certera sobre cómo vivir en Panamá.